Muy buenos días, bienvenidos al jueves, estamos listos para comenzar con nuestro segmento El Clima Hoy. Es importante saludar a todas las personas que día con día nos comparten fotografías de cómo se encuentra el clima en cada uno de sus estados, de los lugares donde viven y de verdad que queremos incitar a que nos compartan más fotografías, hay muchos salvadoreños en Alemania, en Suecia, en Australia, conéctense, es importante para nosotros saber cómo están ustedes allá. Y bueno, comenzamos este día con fotografías que nos han compartido desde Boston, Abel López nos comparte esta fotografía del día de ayer donde en Boston ya están experimentando temperaturas de 16 grados centígrados, ya es un ambiente bien agradable para esa zona, también tenemos fotografías desde Phoenix, Mario de Rose nos comparte esta fotografía desde Arizona, donde vemos ese clima bastante, verdad, calientito, se mira con solo ver esa fotografía. Reina Bernal nos comparte desde New Jersey esta fotografía y nos comenta que el día de ayer estuvo con 28 grados centígrados, muy bueno para todas las personas que viven en New Jersey porque normalmente pues experimentan temperaturas bastante altas, así que qué bueno que ya están disfrutando de este rico ambiente, así como lo hizo nuestra amiga Rosa Aguilar que nos comparte esta fotografía muy linda desde el río Tessino, Italia, no hay nada más bello que la naturaleza, así que muchísimas gracias Rosa por mandarnos esta fotografía y un abrazo grande para ti, qué bueno que puedas disfrutar y vamos a hablar, este día muchas personas se sintieron, verdad, que algo estaba pasando, que le estaban moviendo la cama, bueno, déjeme decirle que se reportó un temblor a las 5 con 54 de la mañana y eso fue ubicado frente a la Costa de la Libertad a 53 kilómetros del sur de Son Sonate, verdad, entonces con magnitud de 4 en la escala de Richter, para que ustedes pues sepan que no fue otra cosa más que un temblor en esta mañana y vamos a hablar acerca del pronóstico del tiempo para este jueves, según el Ministerio de Medio Ambiente nos encontraremos con actividad eléctrica chubascosa de aislada, dispersa, sobre todo en la zona central de nuestro territorio y oriental de nuestro país y esto debido a que se observa una onda tropical en los planos caribeños poco activa, esto es cerca de Nicaragua que nos transporta humedad hacia nuestro país y esto nos hace que vamos a tener un clima siempre muy brumoso y muy caluroso en horas diurnas y relativamente fresco en horas nocturnas, vamos a hablar acerca de las temperaturas, 38 grados centígrados para la zona de San Miguel, temperatura máxima mínima 26 grados centígrados, para la zona de San Salvador 33 grados centígrados, la temperatura máxima 23 grados centígrados, la mínima para la zona de Acajutla 36 grados centígrados, la máxima con 23 grados centígrados, la mínima y para todos los que se dedican a la pesca, al transporte marítimo, al turismo marítimo, el oleaje se encuentra perfecto para y apropiado para realizar estas actividades según también el pronóstico del observatorio del Ministerio del Medio Ambiente, vamos a hablar acerca de las alturas de las olas de 1.2 a 1.8 metros para este día pronosticado y el viento en horas diurnas será de 10 a 20 kilómetros por hora y en horas nocturnas de 5 a 10 kilómetros por hora, un saludo para estas fotos, miren tomadas y captadas verdad de fotos allá reales, de estos surfers que disfrutan de estas olas y que vienen de muchos países a adornar las playas salvadoreñas y bueno, este día salió el sol a las 5.29 de la mañana y se ocultará a las 6.19 de la tarde y para todos, síganos enviando fotografías a todas las personas y salvadoreños en el exterior que se conectan a través del media center, el whatsapp de la prensa gráfica 503 76 82 55 25, mándenos fotografías desde Australia, queremos saber cómo están nuestros compatriotas allá o desde cualquier parte del mundo, nosotros seguimos conectados el día de mañana, recuerde a través del media center, soy Elena Víatoro y les deseo el mejor de los jueves.